hola a todos bienvenidos a flutonio extremo y sean bienvenidos al primero de dos episodios bonus de mario party superstars así es porque yo estoy considerando esto un episodio bonus aunque bueno tal vez lo considera parte del expedito de bonos o bueno de como ustedes lo quieran ver en el episodio anterior hicimos nuestro último tablero de juego horror land uno de mis tableros favoritos por cierto y bueno en este episodio les quiero mostrar pues las otras opciones que hay en el menú ya sea la tienda de toad la casa de datos la option house y bueno la friend house y para el próximo episodio bonus de una vez se los digo voy a hacer mount minigames para mostrarles todos los midijuegos que no habían salido en el explí porque si hay midijuegos que no salieron y los quiero mostrar para poder mostrar todos los minijuegos en el display así que bueno realmente creo que este vídeo va a ser cortito bueno realmente no tengo un cronómetro porque realmente ya tengo pensado hasta qué punto voy a mostrar pero bueno ya veré cuánto dura el vídeo igual no se preocupen no lo voy a dividir así ese vídeo queda largo pues voy a hacer un vídeo un tanto largo no como en los tableros que los dividí pero bueno ok entonces bueno aquí tenemos la tienda de todo que bueno aquí podemos pues gastar las monedas que conseguimos en los tableros para comprar cosas y yo ya lo compré todo de yo ahí lo vamos a ver ok hay muchas cosas de aquí a 7 te libre de mirar wow mira eso ya todo está vendido gracias por tu compra si ella todo está vendido ok bueno primero que nada tenemos los stickers que normalmente los uso cuando juego online pero también funcionan en partidas individuales la verdad aunque realmente no los uso mucho de ello en algunas partes en algunos vídeos se ve que apareció algún sticker eso es porque los oprimidos sin querer pero promete no no planeamos usarlos de hecho en las estadísticas al final de un tablero aparece también los stickers utilizados pero creo que no existe un bonus o una estrella bonus para eso así que nunca los uso si hay una variedad de stickers de ya tenemos un sticker de bowser no jaja de de bob bomba de el rey bob bomba de o debajo de vídeo de blooper de la llave tenemos que bowser jr vamos a y si a subsuelos audio tenemos un bloque tenemos una pirana plant hacemos al abu tenemos un paratrupa un gumba un spain y un bullet bill un magic koopa un koopa trupa un magic koopa en su escoba un champiñón y un guante de duelo un chancol muy bien y una bubel y la tubería dorada que en mario party 3 en la lámpara mágica y un new curse dice block aquí tenemos card designs que son como a como un tipo de wallpaper que básicamente la que la que tengas seleccionada es la que van a aparecer cuando juegas online y las otras personas pueden ver el wall paper que has escogido tenemos aquí el retro digital de joshis tropical island bueno y podemos ver unas cuantas frutas y unas sandías space land que hay alcanzó a ver creo que un cohete o algo así y eso cuando me parece que es el espacio ok a un fondo rostro de piches verde cake unas figuras de monte mouls y un fondo verde en wood wood horror land que no sé si se alcanza a ver pero hay como un bú un poco bueno se nota mucho pero en la parte de abajo en el centro ha dibujado un bú y unas cosas a los lados ok una un fondo de neón de un champiñón illumination me gusta este por cierto la estrellita y con los ojitos y el fondo morado con azul pipe tubería sí factory y bueno varios otros y hay algunos que que se cuesta un poco notar de notar de que son la verdad pero bueno también tenemos en seco peria la enciclopedia que básicamente es básicamente son descripciones de los personajes tenemos donde de mario de luigi de pitch de y si tenemos agua dio agua luigi a yoshi a rosalina a dk abierto todo todo de esta de todo de también de copa trupa de bowser también de bowser jr también de junior clown cars de carne de shaggy de fly guy de snifit del hammer bros y de muchos otros de yo creo que eso se lee en otra en otra opción del juego y tenemos music que bueno es la música del juego como aquí podemos ver la música de joshis tropical island de space land de pitch's birthday cake de woody woods de horror land y música de los otros mario parodies de mount minigames que cuando sólo veremos en el próximo episodio the village square everyone's a superstar y bueno muchas otras canciones o buenos temas y bueno eso eso sería por la todo por eso sería todo en la tienda de todo lo que quise decir ok ahora friends house parece que no hay nadie aquí tal vez necesiten ir al online primero si aquí básicamente la friends house es solamente para jugar con amigos en online ok de iras house la casa de datos aquí creo que es donde puedo ver la enciclopedia creo vaya otro visitante en la casa de los datos y hola machi cuba ok bueno aquí tenemos achievements vamos a echar un vistazo y de hecho estos achievements son los logros que hemos conseguido durante pues jugando a tableros tenemos aquí galaxy builder ah de menos o no por favor ok ya estoy otra vez aquí perdón me tuve que atender una situación ok bueno como les decía estos son los logros conseguidos en pues jugando a los tableros los que están pintados las estrellas están pintadas son logros ya obtenidos las que están pues vacías como pueden ver en la parte superior izquierda y bueno todas esas que son vacías son las que no hemos conseguido así que bueno ya conseguimos galaxy builder que es obtiene siete más estrellas durante una aventura bueno aquí tenemos aquí board games que es en mi voz en mi hijo que estoy diciendo en este en tableros son logros en tableros este es un logro general mini game master gana un total de 100 minijuegos que eso básicamente jugando constantemente no varios tableros hasta hasta acumular los mismos ganados hasta llegar a 100 también este es general coin master recolecta un total de mil monedas ok general juega mario party mode 50 veces todavía no he llegado a jugar 50 veces por lo visto este es de board de tableros en un en un juego ganas todos los minijuegos si este logro lo he estado tratando de conseguir desde hace bastante pero no más nunca lo he logrado es muy complicado la verdad porque te tiene que tocar todos los minijuegos en los que es en los que te sea fácil ganar ok vamos acá estos son básicamente logros en tableros específicos por ejemplo space land space fugitive o fujitive ok eres perseguido por una nave perseguidora tres veces durante una aventura y esos son los básicamente los snippets los los que la patrulla de snippet ok peaches birthday cake greedy gardener planta una strawberry una fresa para robar una estrella este es en tableros en general ok generos donor deposita monedas en el banco de copas 50 veces aquí tenemos rainmaker ok caes en el banco de copas 15 veces a bowser's best friend forever ok aterriza caes en el espacio de bowser 15 veces vale horror land ok bring of night ok a intercambiaría noche en la mystery mansion que creo que esto no fue lo que es en el explico que sobre ese offline o bueno si lo hice off screen en unas partidas que hice cuando solo ok yo sí tropical island chip jam trainer ok intercambio a tu red y a bowser's bueno este cambio de hogar de bowser y to the dead durante una aventura en tableros en general travel maker caes en un espacio de evento 30 veces ok ahora amigos o logros que no he conseguido todavía board games ah caes en un espacio de versus 15 veces espera cae en un espacio de versus y caes en un ah y vente ok no sé por qué me estaba confundiendo pensé que esto era un versus no estos son los espacios de eventos los happenings estos son los espacios de versus caes 15 veces y uy no quisiera tener que hacer esto pero board games caes en chance en 15 veces oh dios ese maldito chance en como pueden ver aquí abajo ya tengo todos estos logros obtenidos de hecho ya se formó la figurita del dado así que vamos a leerlos también ok board games en tableros general always ready utiliza un objeto 8 veces durante una aventura nada mal ok board games double champ ok tira doble cuando usas el dado doble o sea básicamente aquí es si te sale si te sale doble el número básicamente ok treasure hunter utiliza un objeto especial ok bonus holder recibes todas las estrellas bonos durante una aventura concord the king gana un minijuego de bowser este ya lo vi creo vamos aquí abajo creíte want to beat ok eres nominado a ganar durante la etapa final o sea básicamente desde el elegido para la predicción básicamente ok deadly dueles gana un duelo perfecto aquí tenemos empty pockets este sí que duele un poco a fallas al conseguido una estrella debido a la falta de monedas ok bargain shopper obtienes una estrella a mitad de precio que eso se consigue pues si caes en un lucky space y te sale que el precio de la estrella se reduce a mitad ok minigame fan en un juego ganas la mitad de los minijuegos a bonk order ya lo había leído treasure hunter utilizan en el gesto en el objeto especial ya lo había leído también treasure friend ok te quedas con una llave hasta el final de la aventura y por último start of the earth obtienes dos estrellas en un turno vale que vamos a ver estos también ok star collector obtienes tres o más estrellas durante una aventura tenemos celestial cambio obtienes cinco más estrellas durante una aventura guau si es un poco complicado de conseguir pero se puede coin collector obtiene siendo más monedas aquí tenemos coin tycoon que obtener 200 monedas o más durante una aventura star thief robas una estrella de un rival durante una aventura que creo que eso es también se puede hacer con boo o con no sé si chance time también funciona pero por lo general esto te lo dan cuando usas a poco para robar estrella ok celestial swindler robas tres tres estrellas durante una aventura vale aquí tenemos starlet starlet destiny encuentra una estrella en un bloque oculto que todavía recuerdo esa estrella que me dieron en joshis tropical island yendo primero y guste place molesto quería que reiniciara la partida coin finder ok encuentra monedas en un bloque oculto y bueno los dos que uno ha conseguido vamos a ver board games roba 30 monedas durante una aventura y roba 50 durante una ventura vale ok vamos a ver esta coin barro ok gana y recolecta 100 más monedas durante un play truja de sports en pasos deportes y rompecabezas ese creo que no lo he hecho obtiense 100 puntos en un mario paso el party si este soy pésimo mario por sus pasos para así que no creo conseguir ese es achievement a 300 puntos un rich level 99 en black star gay y no sé qué será eso la verdad lleva nivel 50 en stick and spin gane y recortar 50 más monedas durante un play tru limpia la estén diseccionado con el rango de ese rango star bueno rango superstar alcanza nivel 99 en stick and spin con el rango star a ver tag match ganas sin dejar a tu oponente tener una victoria o algo así ok yo challenge limpia el escenario seleccionado ok y bueno se hacen los achievements hay algunos achievements que son online que bueno los voy a conseguir los voy a mostrar que bueno ahí en la pantalla dice que hay que oprimir la el botón y griega para para poder verlos así que vamos a ver online ok que solamente he logrado 1 ok new record ranking ok me the ranks logra el puesto 50.000 o más en un minijuego ok vamos a ver los que no consigue todavía el puesto 10.000 vale al puesto 1.000 obtienes 3 estrellas en un sin en un en un paquete survival ganas 5 veces en fila y bueno esto es esto es en man me games que eso no lo vemos no hemos visto todavía ganas 100 veces siempre es bueno 10 veces en fila sports and puzzles logras un grado de a en un minijuego a logras rango de ese a board games lo que recibes aplausos mil veces eso como como pueden ver es online así que no funciona en partes individuales y por último recibes aplausos 5.000 veces ok bueno esos serían los achievements ahora les quiero mostrar y bueno si es que la pantalla carga obviamente esto ok game records hay que estar en psicopedia aquí están las las design cards y los staff credits y la música ok vamos a ver los récords que les parece ok a ver tenemos que los récords de más minigames ese no lo habíamos de la todavía de minigame win percentage percentages y de fotos ok vamos a ver los nuevos récords ok dinker derby vamos a ver no no quería hacer eso dios mío no sabía que me tengo que conectar a internet pero bueno ah bueno aquí puedes ver los usuarios que han que tienen el mayor récord bueno yo tengo bueno yo estoy en la posición 39 mil 696 3 9 69 miren eso miren eso 39 69 6 excelente ok igual los los la mayor cantidad que han logrado hacer en este juego son 30 yo apenas llego a 21 ok a live live llegas 135 yardas estoy en el puesto 83 mil quedó 584 en mega maraton estoy en el puesto 99 mil 999 u wow 70 yardas es el récord es el récord no sé si es el récord mundial o es un récord más regional no sé ok por aquí vamos ok yo me traté 9 segundos en completarlo wow este japonés o coreano chino bueno o no sé ya saben que no no soy muy bueno en en descifrar letras orientales pero bueno o en tres segundos increíble no lo carter b ok vale el récord de 21 segundos en la espera ahora sí ahora sí what goes up 192 yardas es el récord yo hice 145 vale si hay muchísimos jugadores que son mucho mucho mejor mucho mejores que que yo y que yo y mis amigos la verdad hay que admitirlo sí realmente va a ser muy difícil llegar a ese nivel la verdad o sea yo sólo me dejó por diversión pero ok ya estoy nuevamente aquí bueno sí aquí es donde podemos ver los récords que hemos hecho en cada minijuego y el rango en el que estamos si vuelvo y repito no sé si eso es un rango mundial o es un rango más de más regional por así decirlo pero bueno quién sabe si como pueden ver aquí hay varios minijuegos que no salieron en el explique los voy a mostrar en mount minigames en el siguiente episodio vamos así que bueno ok a ver minigames win percentages que eso es básicamente el porcentaje de minijuegos ganados ok tips turn y he ganado todo también en storm chasers en facelift en chip chip chase o si chip chip chase los he ganado todos absolutamente todos y wow que me costó bastante en el let's play porque en hard mode si te obligan a esforzarte mucho dark and crispy bueno estos son los mismos que gano pues todos el 100% es que los he ganado absolutamente todos it's a pizza creo que no salió tampoco tampoco rock y rock y road este sí salió este también modo rudder siempre siempre ganó muy es muy es muy fácil ganarlo hammer drop y bueno ahora mani veos ok solamente un juego no gané además de también coconut kong y veranos pursuit ok a ver crazy colors wow en serio no gané uno con quebrado se supone que soy muy buena en crazy colors con the island lo voy a mostrar después vamos a wey ok 89 si ahí abajo pueden ver entre paréntesis cuando juegos de ganado y cuando sean cuando se jugado por ejemplo aquí en bumper balls que creo que no salió tampoco en el let's play gane 7 de 8 de las 8 veces que jueguen de 7 hay también book square y bueno todos estos minijuegos vale ok ahora el minijuego que más me ha costado déjenme ver cuál es que nos hemos jugado cuál es el mismo que más me ha costado a ver bueno más medio el que siempre hace dicho en cada vez que hay un duelo que no salga más medio que no salga más medio responado ese es más medio solamente ganado uno de cuatro wow a beach ball y folly no he jugado ese minijuego y de hecho creo que este amigo no salen en el tablero salen no sé si es alemán minigames ok sneak and snore solamente una vez se ganan a los diques nor mario y también el del el el tetris solamente lo ha ganado una vez y él y este de duelo de tic tac hub tic tac hub o sea si básicamente estos son los juegos que más me gusta ganar sobre todo sneak and snore porque realmente cuando yo suelto el stick el personaje tarda un poco en esconderse en el barrio y le suele da tiempo al change de atraparme ok bueno y bueno aquí tenemos fotos que bueno son fotos tomadas al final de cada tablero automáticamente tenemos aquí la de la de josé tropical island que muestra luigi el ganador aquí fue en space land cuando gané con rosalina este de pitches birthday cake estén realmente fue jugando offline porque había ganado rosalina y si yo había jugado con mario ahí pueden ver a mario a woody woods con donkey kong en llevándose a victoria y horror land y bueno qué sucederán los récords ahora vamos a leer la enciclopedia que les parece no dije vamos a leer la enciclopedia gracias ok mario un amado y entrépido héroe que se reconoce perfectamente por su gorra roja y bigote y abajo aparecen los mario por 10 que ha salido que obviamente ha salido obviamente en todos los mario por 10 luigi el hermano mayor de mario que es conocido por sus saltos muy altos y por su miedo a los fantasmas princesa pitch ok la princesa del reino champiñón tiene un buen corazón y un amor por las cosas rosas de y si hubiese apareció por primera semana de por de 3 ok una princesa energética que es particularmente reconocida o bueno se reconoce por sus aretes de flores u odio un personaje parecido con ojo de oro o algo así ok pasa el tiempo con waluigi y aquí tenemos agua luigi ok a un tipo que usa trucos a su a su favor a menudo vistos por wario ok aquí aquí tenemos a yoshi que hay un aliado de mario que ama comer frutas rosalina que usualmente ha salido en medio par de 9 o no ese es el 10 mario par de 10 game una figura de otro mundo que viaja a través del espacio con sus lomas aquí tenemos a ti que donkey kong gay red de halló de la jungla muy bien de la jungla increíblemente fuerte que le gustan las bananas tenemos aquí abierto un personaje algo encantador o algo así ok todo un residente del reino de los hongos que trabaja muy muy fuerte muy duro y aquí tenemos a guste place todet gay a de es de un espíritu muy animado a los deportes y el trademark y bueno usa bueno tiene un par de colas de color rosa que tenemos a culpa trupa que es uno de los aliados de bowser que le gusta mucho guiada a los jugadores de mario party ok y aquí tenemos al rey bowser el rey de los cupas y obviamente a su hijo ya para ser junior que hay un tipo que le gusta hacer travesuras es el hijo de bowser aquí está el clan car que es el vehículo de bowser junio que el vehículo que que bowser junio vuela bowser junio vuela en él a través del cielo que es un modo preferido de tránsito dice ahí ok kamek a una un hechicero que usa lentes y ropa azul aquí tenemos a salga y secos de bowser que se puede ver en varios colores incluido el rojo tenemos a fraiga también que bueno puede volar gracias a la hélice adherida a su cabeza es de fit a veces es confundido con los saiga y su referencia es está en su máscara hammer bro ok martillos que son lanzados como armas cuando de sus brazos cuando saltan tenemos al para trupa que son copas que vuelan con sus alas tenemos la cumba que el los más débiles del ejército de bowser ahí está lloviendo ok de menos segundo por favor no quiero que se escuche la lluvia y que se arruinan el audio del vídeo así que deben un segundo por favor ahorita los veo ok ya estoy nuevamente creo que la lluvia ya paró bueno ya se redujo un poquito al menos lo suficiente para que no sea una molestia en el vídeo ok galumba ok sacarse de bowser confundidos por gumbas que si yo antes pensaba que también es un gumba entonces aparecen en super mario world me parece está donde yo recuerdo ok tenemos a la bomba ok que todas explosivas que parpadean antes de reventarse gay dándote un buen tiempo para huir tenemos aquí la planta piraña perana plant ok y las plantas que le dan un mortisco a cualquier cosa no sé con no como tiras con los strawberries que con las fresas de piches verde cake pichy perana ok el líder de las plantas piraña a esos shorts bastante para atractivos o algo así esconden un ombligo hockey monte mou lo que hay un habilidoso en escarbar agujeros ok a es un tipo de topo antagónico tenemos que a la quito que vuela por el cielo en una nube y lanza spain y ex con precisión aquí tenemos la spain y ex que son a esferas con púas que son las árboles lácteos que debe ser mejor evitarlas jaja tenemos aquí a blooper criaturas que pues están nadando en el agua y que disparan una tinta cuando son amenazados tenemos que change on perdón estoy 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 usando unos mensajes de whatsapp perdón si de repente me quedo callado ok change on a esférico con una voluntad de acero y una un cuerpo que se ha encontrado atrapado en una cadena ok aquí vamos a zoom muy muy pesado mira abajo el wamp la todas de piedra que bloquean tu camino aquí tenemos al poqui en el cactus del medio 64 que cactus bueno criaturas en forma de cactus es que a les gusta aparecer y sorprenderla los a los hay pasos by a los viajeros eso es lo que se dijo que puede pido que hay que a todas que son después de un cañón explotan en el impacto así que a mantente alejado tenemos aquí al boom es muy tímido para ver en su en sus ojos siempre se esconden cuando los miran y aquí tenemos el rey bu el rey de los busques que toma orgullo en su de su bueno está orgulloso de su cuerpo y en su corona brillante tenemos el pepa que ella diferencia del bus no son tan tímidos para esconderse o para ocultarse cuando los miras o mister hay de medición de 4 ok un ojo gigante flotante que que real en círculos alrededor de ellos no real en círculos alrededor para 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 que dejen de verte aquí vemos al sub que es una criatura que deambula en las sombras esperando la oportunidad de causar problemas el chip es muy conocido que hay que bueno nada de ese encontrarse en el océano a veces encontrado también en ríos el chip john ok tiene una mandíbula grande que le guarda todo lo que ve por si no que hay a criaturas con púas que flotan en el agua y bloquean 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 el camino el hot content del hockey grab ok pueden ser encontrados en el filo de las aguas su garra o sumando tú su tenacita grandecita es bonita aquí en salvo si pido que es protegido por una caparazón muy fuerte el pingüino de javier lector un pingüino he conocido por su estómago ok a ese es pues pariente bueno pariente de los bebés pingüinos y que tenemos el bebé pingüino un niño pingüino que viven en el frío es un bebé ok un kiki ok un mono travieso que a veces es encontrado en las copas de los árboles y bueno esos son los personajes ahora games tenemos que mario party uno queima de par de sus amigos se embarcan en una aventura en otro día para el primer mario party la primera aventura para determinar quién será la super estrella que me de par de dos que cuando no pueden establecer un nombre bueno pueden decirse un nombre para su parque de atracciones mario y sus amigos están de acuerdo en quien debe de en quien te rodea va a ser de deberá decidir vale por de tres más de sus amigos se embarque en una aventura en un mundo de juguetes no estudias entrar en una estrella millenaria y una oportunidad de una vez en la vida ok bueno por el cuadro todo llega a invitar a mario y al resto del equipo entrada en un cubo de de fiestas donde competirán por los regalos de todo puede por de 5 medios sus amigos son invitados al a la tierra de los sueños donde son recibidos por la estrella poder star cards antes de disfrutar de una gran aventura se hizo mario party mario y sus amigos se embarcan de recolectar estrellas para llenar el banco de estrellas y a terminar una deuda o bueno un atrevo un foot no sé qué es la verdad feo o como se pronuncia entre brighton y twilight que hay el sol y la luna mary por 17 que mario y sus amigos son invitados a un barco a un curso de barco ok y bueno muy molesto por no haber sido tomado en cuenta pauser se dispone a arruinar sus vacaciones más de por de 8 el carnaval de las estrellas está en la ciudad y quien gane la batalla de estrellas se ha coronado como la super estrella y y tendrá un año de colosinas o algo así ok me deporte 9 después de que vamos a robar las mini estrellas nadie el resto de sus amigos embarcan una aventura para restaurar la la estrella nocturna pero restaurar el cielo nocturno que es estrella que estoy diciendo más de por dios más de sus amigos se enfrentan en contra los aliados de bowser e incluso en redes ocupadas los 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 persigue que se creó lo que no haya salido super mario park de la verdad bueno ok tableros y osis tropical island el primer tablero que hay un par de islas con forma de yoshi que si no estoy seguro no sé por qué no no les he visto la forma de yoshi se debe en forma de yoshi porque yo no ok con frutas la isla de las sandías a la izquierda y la isla del melón a la derecha space land una estación espacial diseñada con caminos radiantes desde el centro mantén un ojo al contador y al cañón encontrado por bowser piches bird de cake tengo malos recuerdos con ese con ese tablero hay un pastel de doble capa decorado con suco lentas fresas ten cuidado tal vez bowser se encuentre esperando tener pudding woody woods que embosque que hace que quien entre se pierda que los letreros apuntan a cada camino que vas tal vez encuentres unos árboles por ahí y jordan land una tierra donde el día cambia noche y viceversa antes de que los noches que las cosas se vuelven tenebrosas después de que los fantasmas vienen llegan y salen a jugar ok ya estoy otra vez aquí la lluvia empezó a escucharse un poco fuerte pero bueno y tips ok esto son consejos vamos a ver que van play en ok así te diviertes y quieres seguir jugando puedes añadir más turnos por juego no puedes tener turnos durante el último turno ok cuando vas con un amigo los son hombres a ser agregados por el color que ha creado en la sala porque prisa l rx oye para usar stickers durante una cuando un tablero si es solo los stickers que no suelo usar en cuando juego individualmente al internet start exchange ok cuando los turnos se han agregado los efectos de los no cuando tú no son los efectos de los últimos cinco turnos como duelos y números y aumento de número de maneras que recibes en los espacios se revertirá que los puntos de medios en mapa muestran donde pueden aparecer las estrellas en donde todet vuela ella caerá en uno de estos puntos amarillos ok no recuerdo no sé si esto lo había visto antes o no lo sabía no lo recordaba pero bueno sí parece que no son tan al azar la la ubicación de las estrellas pero bueno ok roundabout stars necesitarás viajar a través de las islas para obtener tu estrella atención porque la ruta puede ser un poco complicada puedes llegar a la tarifa de thom y bueno puedes aumentar la tarifa de thom a lo que quieras pero no puede ser reducida así que ten cuidado de no puedes subir mucho el precio game chip chums trick que hay a el chip chum mover a la estrella de una isla a la otra asegúrate de agarrarla antes de que se mueva ok bountiful fruit hay un barco hundido afuera del tablero nadie sabe dónde o por qué se hundió pero la leyenda dice que transportaba fruta ok melones sandías bananas manzanas hay mucha fruta en esta en este tablero tal vez la super estrella se lo coma todo tal vez y tal vez no ok melón island la isla sandía si miras atentamente ambas islas tienen forma de yoshi no alcanzó a ver la forma de yoshi no la alcanzó a ver en serio no no de verdad estoy estoy viendo lo más que puedo pero no no logro no logro ver la forma de yoshi pero bueno ok a ver si ya más se hace en forma de yoshi la que tiene sandías es la isla de sandías si miras atentamente ambas islas tienen forma de yoshi nuevamente no veo la forma de yoshi la que tiene melones es la isla de los melones ok beware bowser's bin y el radio bowser ok a lo que sea necesario para alejarte de él la el rango de disparo del láser de bowser si eres golpeado por el láser perderás todas tus monedas oeste estas estaciones faciales un lugar peligroso cuando el contador llega a uno mucho cuidado encuentra una ruta para escapar de la línea de fuego rápidamente messers of the void ok en algún lugar del tablero un ovni y se ha estrellado donde están los aliens quien sabe ok el bowser es con bim s recargado por paneles solares o esto lo que dice bowser ok traffic safety ok la patrulla de sniffer nunca descansará de su deber y perseguirá a todos los corredores o speeders si ves un rango space ship tal vez no te es un guapo un zoom piloteando lo saber de strawberries ok tengo del pastel con fresas para tener monedas o estrellas las pequeñas cuestan cinco monedas y las grandes cuestan 30 que siga es donde plantas de una fresa para obtener monedas y no desaparecerá las pequeñas las veces pequeñas son pequeñas plantitas que que tienen una oportunidad de no desaparecer después de probar monedas que bowser states y shortcut vale siempre hay un ganador una semilla ganadora en la lotería de gumbas y tres semillas ya son elegidas sin ganador la la cuarta lo será encontradas a bowser en el pudín cuánta dignidad mantiene su alteza real bueno no cuánto cuánto mantiene su dignidad real y no lo y no lo escarga vale superstar topper lo que electa estrellas en la cima del un delicioso pastel no puedes comerlo hasta que sepamos quién era súper estrella o qué pena hay una corona de chocolate al en la cima del pastel tabela súper estrella y ganada es algo la decoración monte montaín post ok los monte módulos cambiarán la dirección de las de las señales a cambio de monedas el precio cambia ok a los letreros siempre me parecen cambiar la dirección si no tienes cuidado tal vez termines viajando a la ruta equivocada esperemos que eso no pase en one rain wood wood ok este bosque tiene muchas cosas verdes y grillos y otra vez la lluvia está un poco fuerte déjenme un segundo por favor ok ya estoy de nuevo ok a ver el bosque tiene está lleno de mucho verde y muchos grillos incluso los animales del bosque se pierden a veces ok a ver este tablero e también hay un camino hacia las profundidades del bosque dicen que quienes de amola y se pierden así que procede con precaución que hay que generarse de actriz los árboles tienen frutas y puedes tomar la que puedes tomar que a tomar una fruta tiene su consecuencia así que trata de escoger la buena los grandes árboles soltarán dos tipos de frutas del mismo tipo puedes escoger sólo una así que ten cuidado sobre qué fruta vas a escoger que mientras viajar más profundo ten cuidado hay un árbol no tan agradable o no tan amigable ok grave issues vale los fantasmas prefieren a estas partes de noche si quieres verlos que gasta el día moviéndote a un área donde ellos aparezcan ok sleeping worms los bombs no se moverán en la noche sino si no pasa durante el día entonces tal vez se quedes atrapado en la noche los fantasmas mayormente salen en la noche pero hay uno hay un lugar donde los fantasmas aparecen durante el día puedes averiguar dónde se de ellos reconozco ese lugar de hecho libretú mister hay ok el guarda mis raíces cuesta menos en la noche que en el día así que se me quiere over there's over there when it's dark out así trata de hacerlo cuando sea cuando se oscuro si estás con mister hay el padre mister hay muy bien ya estoy otra vez si de nuevo la lluvia y donde deje mis joy cons aquí están ok bueno si estás en el camino de mister hay tal vez puedas tener un viaje gratis ok fray night ok hay mucho ruido viniendo de una de la misión mancha en cada noche parece una fiesta ok hay un de un segundo porque ya estoy nuevamente aquí ya no sé cuántas veces he hecho cortes en este vídeo ahora me es me empezaron a llamar por teléfono ok hay un columbio que se mantiene móvil durante el día pero se mueve de noche lo la cosa es que no hay nadie ahí un tenebroso que equip de mi game camin ok es pueden jugar libremente a los de 100 minijuegos lugar muy genial para practicar si esto es en más minigames así que bueno esto creo que no hace falta leerlo eso lo vamos a ver después es que bueno ok y tenemos aquí music es para ver la música de del juego y la música que hemos comprado ok así tengo en favor la de la de space land las tres de space land de hecho también quiero ponerla de haber también quiero poner como favor la de donde están donde están nada las de horror no las de no aquí están jorge land noche día y las versiones clásicas ok entonces bueno si aquí podemos pues escoger las que más nos gusten village square ok getting ready para la música que suena antes de empezar el minijuego journey begins si esa música parece creo que cuando empezamos un tablero creo me voy a poder de superstars me voy a poder uno que bueno estos tres son son temas que pueden aparecer en la pantalla del título me voy a poder de dos y me voy a poder de tres ok village square que es donde estábamos a de un momento se en de sin no reconozco donde a donde suena esta canción la verdad ok friend house hub me parece que eso es en la tienda de toad o no a no aquí está tendré todo y bueno básicamente aquí están todas las canciones y bueno toda la música que hemos comprado en la tienda de todo de del juego ok y por último staff credits que bueno ya para terminar el vídeo porque bueno no antes que nada voy a salir un momento quiero mostrarles también la casa de datos la house de ida no la house opción mejor dicho opción al sky que bueno eso básicamente son como las configuraciones del juego ok o pueda el operador de la casa de opciones a tu servicio que tenemos el sticker settings que bueno aquí es para mostrar los stickers y los stickers están ocultos no los verás de los juegos que no conoces vale a sticker collection tengo todos los stickers como podrían ver que los compren en la tienda de todo que ya se ha demostrado ok borrar el dado no quiero hacer eso aquí podemos ajustar la música del fondo aquí a espera aquí es donde haya aquí es donde está pasando esa música del tron 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 que hace un momento había escuchado que no sabía dónde estaba que podemos pues manejar o si configurar la velocidad del texto y la velocidad del 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 cpu y bueno eso sería por las configuraciones lo lo malo es que en los duelos en donde juegan los rivales no se muestra en pantalla lamentablemente eso creo que solamente en los otros madipartes puede se puede ver pero bueno vamos al staff credits para terminar el vídeo sí creo que ya este vídeo ha sido un poco largo pero nada vamos a dejarlo así vamos a hacer un vídeo largo creo que creo que no va a pasar nada si hago un vídeo largo vez en cuanto que staff credits tal vez debería dar alguna despedida de let's play aunque tal vez nada porque creo que aquí no tendría mucho sentido que digamos por qué el x play creo que yo estoy considerado esto un episodio bonus y que el x play haya terminado en pero bueno pero algo que se puede hacer después de escribir o dar mi opinión sobre sobre éste sobre esta escena me encanta bastante que hayan puesto un libro con pues fotografías pegadas en la hoja es muy no no sé si es un infantil pero me hace sentir niño de nuevo la verdad y bueno así ahí creo que podemos ver fotografías de pues varios minijuegos algunos que bueno ese de fondo amarillo no ha salido o ese de los números de todos no ha salido tampoco y esperen de verdad el del arco rival no salió wow y bueno ahí se muestran varias fotos de varios minijuegos muy en el que aparecen bueno ahí estamos en minijuegos de mario party 3 y esa storm chasers me encanta y o el chip chip chase me encantaría poder jugar contra javier a eso a ver qué tan a ver qué qué tan bueno puedo hacer digo si logro ganarle a javier en eso pues voy a sentirme muy orgulloso de mí mismo la verdad porque según dicen mis amigos es muy muy difícil ganarle a javier neitor pero que no sabe tal vez tenga algo de suerte digo tal vez tal vez a veces esos minijuegos se decir se definan con suerte porque si yo juego contra javier leitor reconozco que había el muy bueno presión presionando el botón a pero tal vez en algún minijuego o bueno tal vez en alguna partida javier se descuide y choque con una púa y pierda pues pierde la velocidad entonces tal vez ahí podría aprovechar y y tomar la delantera ok si realmente cuando jugué esa partida que fue contra con good dead javier neitor y subsuelo que de hecho esa partida la tiene good dead place en grabada en stream por si la quieren ir a ver como de blue percy y yo estaba esperando que saliera ese minijuego para ver qué tanto me iba contra contra javier neitor porque he visto que los otros ni siquiera ni siquiera hacen nada o sea simplemente dejan el control y listo no ni siquiera se enfuerzan en en tratar de pues de hacerle hacerle pelea a javier yo quisiera hacer eso la verdad la próxima vez que juguemos con javier espero que salga ese minijuego y a ver pues que tan que tan bueno es javier neitor eh y que tan bueno que tan que tal me va a mí jugando ese minijuego ok y ya estamos en mario party 8 ok que de hecho creo que es el favorito de good dead place eh que nunca he jugado mario party 8 la verdad el 9 si lo jugué de hecho fue mi primer mario party pero luego me di cuenta de que nada son mejores los otros mario party los clásicos mario party 10 horrible uy jugué una vez mario party 10 y nunca lo nunca me encantó de hecho uh hay dos minijugos ahí que no salieron en el xplay y bueno eso sería si creo que creo que el staff credit será básicamente mostrar los eh simplemente hacer un repaso de los mario parties que han salido a lo largo de los años y bueno vamos a dejar hasta aquí el video eh bueno voy a esperar rápidamente porque la lluvia está nuevamente eh haciéndose un poco fuerte así que bueno en el próximo episodio bonus vamos a ir a mount minigames para jugar los minijuegos que no habíamos jugado durante el xplay así que bueno espero que les haya gustado este video de relleno y yo los veré en el próximo episodio hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto